Para seleccionar objetos complicados, la herramienta Lazo te ayuda muchísimo. Para acceder a esta herramienta, presionamos la tecla Q en el teclado, la tenemos ahí. ¿Cómo trabaja esta? Con clic y arrastrar, no necesariamente puedo tomar todo el objeto seleccionado, simplemente una parte, y ahora le puedes cambiar de color. Puede ser una opción, voy a poner Ctrl-Z. Si tienes algo un poquito más complejo, como está acá abajo, puedes hacer esto, mira, clic y arrastrar para seleccionar algunos nodos. Si ya están seleccionados ahí, voy a hacer un pequeño zoom, estoy presionando la tecla de Ctrl y barra espaciadora, en una Mac es Comando y barra espaciadora. Si quieres seleccionar más de un objeto, presiona la tecla de Shift, clic y arrastras, mira cómo se ha seleccionado ese objeto que está acá, Shift, clic y arrastras, Shift, clic y arrastras, esto también lo puedes utilizar con las herramientas de selección. Voy a presionar la tecla A en el teclado, y una vez que está aquí, mira, puedes darte el lujo de distorsionar esos objetos con la herramienta de selección directa. Tu opinión es importante para nosotros, para crecer día a día, y traerte el mejor conocimiento en este tipo de cursos. Suscríbete a mi canal y te espero en la siguiente lección.